Lo más importante es el secreto. Durante una ronda, gran parte de la tripulación ni siquiera sabe dónde está. Cuando en Nebraska está de ronda, solo hay unas personas que conocen su paradero exacto, y todas ellas están a bordo. Si los únicos que conocen su paradero están a bordo, es imposible que el enemigo lo encuentre. Es el más poderoso lanzador de misiles. Los submarinos Trayden, como el Nebraska, pueden recibir mensajes en la profundidad del mar. En caso de guerra, se recibirían códigos secretos de lanzamiento a través de una antena de cable. Desde el cocinero al capitán, la tripulación entera está preparada para la acción. Los participantes en este programa han jurado obedecer las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Todos ellos conocen el peso de su responsabilidad como miembros de la tripulación, y yo creo que todos ellos, si se los llamara a ejecutar un lanzamiento, lo harían. Oficial. Ingeniero. ¿Cree que han descifrado nuestros códigos? El mensaje es auténtico. Acción inmediata. Autorizado acceso a la caja fuerte del capitán. Simulación de lanzamiento de misiles. Permanezcan en sus puestos. Armas preparadas. Objetivos verificados. Correcto. Armas listas. La ventana está abierta. Ya pueden disparar. Conectando el 61. Liberando las válvulas. Siguiente. Por suerte, este guión de pesadilla nunca se ha materializado. Hay más de 500 submarinos militares vigilando los mares del mundo. A bordo, el peligro nunca está lejos. Siempre que se sumerge un submarino, existe la posibilidad de que nunca vuelva a la superficie. Inmersión, inmersión, inmersión. Los tripulantes deben practicar cualquier eventualidad. Incluso la de quedar atrapados en el lecho marino. Todos a los puestos de emergencia. Puestos de emergencia. Puestos de emergencia. Si un submarino se queda sin energía o el agua rompe el casco, se hundirá deprisa. Si cae por debajo de los 600 metros, la presión lo aplastará. Agarraos, agarraos, agarraos. Pero si el agua no es muy profunda y el casco resiste el choque con el fondo, pueden tener una oportunidad. Aunque estén a 180 metros de profundidad, existe una salida. Los tripulantes británicos se entrenan para escapar. El ascenso de 30 metros en este tanque de huida de la marina británica es la gran prueba de nervios. Mi primera vez no me gustó nada. Estaba aterrado y me costó no caer presa del pánico. Este método, llamado ascensión libre, puede matar. Al subir, el aire se expande a medida que disminuye la presión, por lo que expirar es vital. Si no expiramos constantemente en la ascensión libre, los pulmones nos estallarán y moriremos. Un globo llenado con aire en el fondo del tanque muestra lo que puede ocurrir, y ha ocurrido a un pulmón humano. Ahora unos chalecos flotadores especiales protegen los pulmones durante la evacuación. Todos los submarinos británicos los llevan y todo recluta debe aprender a usarlos. La cremallera se cierra sobre la cabeza. La capucha está llena de aire para permitir la respiración normal. Los reclutas suben a una cámara al pie del tanque de escape. La cámara se inunda y la escotilla se abre. A pesar de ser peligroso, el entrenamiento en el tanque de escape es una preparación vital para la situación real. En un submarino tocado, la tripulación deberá conservar la calma y esperar al rescate. Podrían sobrevivir hasta una semana con raciones de emergencia, aunque con cada respiración el nivel de dióxido de carbono subirá. Unos ventiladores pueden mantener la atmósfera respirable un tiempo, pero llega un punto en que los supervivientes deben actuar por sí mismos. Aunque estos trajes se han probado con éxito a 180 metros, cualquier escape de estas profundidades siempre será cuestión de vida o muerte. Cuando el compartimento de escape se inunda, no hay vuelta atrás. Un ascenso de 180 metros dura más de un minuto. En la superficie, el marinero infla una pequeña balsa incorporada al traje. Así, el superviviente no toca el agua, reduciéndose el riesgo de hipotermia mientras espera al rescate. Quedar atrapado en el fondo es la peor pesadilla en un submarino. Y es algo que ha sucedido. Gerald MacLeish es uno de los pocos que han vivido esta pesadilla. Sobrevivió al hundimiento en 1939 del submarino Squalus. Los restos de su naufragio descansan ahora en el recinto de la base naval de Portsmouth, en New Hampshire. MacLeish incorporó al Squalus el 1 de marzo de 1939. Durante 10 semanas efectuó 18 inmersiones de pruebas sin incidentes. La número 19 fue una práctica de inmersión forzosa. Cuando el Squalus se niveló a 15 metros, empezaron los problemas. Acababa de iniciarse la inmersión. Yo estaba hacia proa en el compartimiento de baterías y... ...nos dijeron por el teléfono que la sala de máquinas se inundaba. Para aislar la vía de agua, la sala de máquinas se selló. 26 hombres se ahogaron en su interior. A 72 metros de profundidad del Squalus tocó fondo. En los compartimentos de proa había 33 supervivientes. Nunca se había rescatado a nadie a tanta profundidad. Nos dijeron que nos tumbáramos o que conserváramos oxígeno de cualquier forma. La mayoría nos tumbamos en camastros, nos tapamos y tratamos de conservar calor. El Squalus lanzó unas bengalas de humo que fueron divisadas por buques de la marina... ...cuatro horas después del accidente. Se movilizaron barcos por toda la costa este, entre ellos el barco de rescate Falcon. A bordo llevaba una cámara MacKenn, lo último en tecnología de rescate submarino... ...aunque nunca se había utilizado en una situación real. Los hombres ya llevaban atrapados más de 24 horas. Un submarinista de la marina descendió hasta el Squalus. En cuanto llegó a la cubierta del Squalus, pudimos oír sus pasos como si lo tuviéramos al lado. El submarinista fijó un cable que guiase a la cámara de rescate hasta la escotilla de escape. A las 30 horas de la operación de rescate se hizo descender la cámara MacKenn. Esta se fijó a la escotilla y se inyectó aire para crear un sello impermeable. MacKenn estaba en el primer grupo que entró en la cámara. Al llegar a la superficie empezamos como a dar botes. Nos remolcaron hasta la nave de salvamento y abrieron la escotilla para que saliéramos. El aire fresco y el sol nos supieron a gloria. La cámara hizo cuatro viajes y puso a salvo a los 33 supervivientes. Esta sencilla cámara aún conserva el récord de profundidad de rescate desde un submarino. Agosto de 2000. En el mar de Varin, al borde del círculo polar ártico, la marina rusa inició sus ejercicios más ambiciosos en años. Con ellos iba el Kursk, buque insignia de la División de Submarinos Nucleares de la Flota del Norte. Sin embargo, para sus 118 tripulantes iba a ser su última misión. A las 10 de la mañana del 10 de agosto, el Kursk partió hacia el mar de Varin. Al llegar a aguas profundas, se sumergió. 96 kilómetros al nordeste de Murmans, la tripulación ocupó sus puestos de combate. Se trataba de un ejercicio con fuego real. Al cargar el siguiente torpedo, se produjo un fallo letal. En la sala de control, la tripulación luchaba contra el submarino herido. Intentaron desesperadamente volar los tanques de lastre y ganar la superficie. Los supervivientes de la explosión huyeron del incendio que rugía en la sala de torpedos. Tan solo dos minutos y 15 segundos después de la explosión, el calor de la sala de torpedos alcanzó el nivel crítico. ¡Y hombre! La segunda explosión fue enorme y abrió en canal el cruz. El grueso casco de acero del Kursk penetró en el interior del submarino, matando en el acto a gran parte de la tripulación. El orgullo de la marina rusa era ahora una tumba de acero bajo 105 metros de agua. Sin embargo, en la popa del submarino, 23 tripulantes habían sobrevivido. Se reunieron en el compartimento noveno bajo una escotilla de rescate. Martillearon el casco del Kursk, enviando al mundo de superficie el desesperado mensaje de que seguían vivos. Pero se les acababa el tiempo. Por encima del hundido Kursk, la flota rusa acudió deprisa al lugar. Iba a ser el intento de rescate más largo y aparatoso de la historia. En los dos días siguientes, un sumergible ruso de rescate realizó varios intentos de fijarse a la escotilla de escape del Kursk. Cada intento fracasó debido a las fuertes corrientes y la escasa visibilidad. Tras un silencio informativo de dos días, el gobierno ruso admitió finalmente que el Kursk estaba en el fondo del mar. En Murmansk, puerto base del Kursk, los familiares de los tripulantes recibieron el mazazo. No sabían si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Era una carrera contra el tiempo. Envuelto por el frío intenso del mar de Barin, la temperatura en el interior del Kursk cayó a niveles de congelación. Sin soporte vital, era imposible renovar el aire en el pequeño compartimento. Este ya estaba contaminado por el monóxido de carbono procedente de la explosión. Temiendo lo peor, el teniente Dimitri Kulesnikov escribió dos cartas. En la primera se ceñía brevemente a los hechos. La tripulación de las secciones sexta, séptima y octava han pasado a la novena. Somos 23. Hemos tomado la decisión a raíz del accidente. Ninguno de nosotros ha podido salir. La segunda carta de Dimitri Kulesnikov era más personal. Un adiós a su mujer. Lo increíble fue que pasaron cuatro días antes de que el gobierno ruso aceptara ofertas extranjeras de ayuda. El sumergible de rescate de la OTAN más cercano era el LR-5 de la Marina Británica. A pesar del gran retraso, el comandante Alan Hoskins aún tenía esperanzas. El sentimiento a bordo sigue siendo optimista. Hemos acudido a ayudar a los rusos a efectuar una misión de rescate. Y eso es lo que pretendemos hacer. El LR-5 había tenido éxito en pruebas, pero esta situación era real. Cuando llegaron al lugar el sábado 19 de agosto, el Kursk llevaba en el fondo una semana entera. Las condiciones meteorológicas eran las ideales y estábamos listos para bajar, aunque teníamos que esperar el permiso de los rusos. Ese permiso no llegó. En lugar de ello, los rusos enviaron un equipo de submarinistas a buscar señales de vida. Martillearon el Código Internacional de Emergencia sobre el casco del submarino. Pero no hubo respuesta. Cuando se forzó la escotilla principal del submarino hundido, salieron burbujas de aire envenenado. No quedaba nadie con vida. Al presentar sus respetos, el equipo del LR-5 solo pudo especular sobre lo que pudo ser. Si les hubiesen dejado bajar en cuanto llegaron, podrían haber salvado vidas. Los parientes de los muertos se reunieron sobre el Kursk para decir su último adiós a maridos, hijos y novios. Los 23 hombres que sobrevivieron a la explosión tuvieron una muerte larga y lenta. La pesadilla de todo tripulante se hizo realidad. Al igual que la Marina Real Británica, la estadounidense posee una máquina que habría podido llegar hasta los marineros del Kursk. El llamado Avalon es el sumergible de rescate más avanzado, capaz de descender hasta 1.500 metros, más allá de la profundidad que aplastaría a cualquier submarino militar. Un barco o incluso un avión puede transportar el Avalon a la escena de un accidente para que éste llegue a un submarino hundido en cualquier parte del mundo. Los nrushos jamás pidieron a los americanos que ayudaran al Kursk hundido. En el interior del Avalon hay tres compartimentos separados. La esfera frontal es para el piloto y el navegante. En popa hay una cámara de primeros auxilios y otra de descompresión para 24 supervivientes. El Avalon es único. A diferencia de la mayoría de los submarinos, permanece flotando durante toda la inmersión. Si se presenta un problema durante el rescate, flotará automáticamente hacia la superficie. Tres monitores de televisión en los que seleccionan perfus cámaras que están. El piloto hace descender el submarino impulsado por su gran hélice. El Avalon puede descender hasta el suelo marino a 30 metros por segundo. Su diseño se adapta al de cualquier submarino. El Avalon seguía por un sofisticado sonar de búsqueda y navegación. Cerca del fondo busca un submarino hundido. Flotando a escasos metros del fondo, se mueve con perfecta agilidad gracias a sus seis reactores. Localiza el objetivo y se coloca en posición sobre la escotilla de rescate. El proceso de atraque es tan preciso como el del transbordador espacial en la Estación Internacional. A esta profundidad, la presión sobre el casco convierte en peligrosa la colisión más pequeña. Tras bombearse el agua de la cámara de atraque, los marineros atrapados abren su escotilla y se introducen en el Avalon. Escotilla abierta. Esperando al sensor. Desde el inicio de la Guerra Fría, las marinas soviética y estadounidense han buscado desesperadamente los secretos encerrados en los submarinos rivales. Aunque el Avalon se diseñó y construyó como sumergible de rescate, es posible que los rusos no lo quisieran cerca del Kursk hundido, porque sospechaban que fuera una máquina espía. El Avalon es un diseño de John Craven, que fue científico jefe del proyecto Inmersión Profunda Norteamericano en plena Guerra Fría. Sin embargo, ahora Craven puede revelar que trabajaba en algo más que una máquina de rescate. El vehículo de rescate de Inmersión Profunda era la tapadera no clasificada para nuestros programas de máxima clasificación. Entre ellos, los programas ultrasecretos de espionaje naval. Craven revela que en uno de sus programas se utilizó tecnología de vehículos de rescate profundo para localizar y recuperar secretos enemigos perdidos en el fondo del mar. Se la conoció como Operación Dólar de Arena. Decidimos que había que bajar a buscar, en lo más profundo del océano, cualquier instrumento militar, cualquier equipo o cualquier dato de inteligencia importante para Estados Unidos. Craven gobernó un submarino llamado Hollywood. Retiró la plataforma de misiles e instaló un vehículo espía de las profundidades llamado El Pez. Este, situado al extremo de un cable de 11 kilómetros, sondeaba los lugares más profundos del mar. Sus ojos eran cámaras y luces estroboscópicas. Su primera prueba fue localizar un misil arrojado previamente al lecho del Pacífico. Fue entonces cuando supo de la existencia de un trofeo que convertía el misil en un juego de niños. Los rusos habían perdido un submarino, el K-129. Un submarino diésel con misiles nucleares que partió de Vladivostok en febrero de 1968 con rumbo al Pacífico. En algún punto de la ruta desapareció. Los rusos iniciaron una búsqueda frenética. Los submarinos salieron por docenas al Pacífico avanzando a golpes de sonar. La marina estadounidense sabía que buscaban un submarino perdido, porque cuando se busca un submarino, se anuncia la búsqueda a los siete mares. Es imposible llevar a cabo una operación como esa sin que la observe casi todo el mundo. Los americanos se sumaron a la carrera con una red de micrófonos en el lecho marino llamada Sosus. La grabación del Sosus reveló una explosión que pudo proceder del submarino ruso. Sin embargo, la situación era inesperada, a 2.700 kilómetros de Hawái, a cientos de kilómetros de donde buscaban los rusos. Para Kraven solo había una explicación. Esa posición estaba tan alejada de la que habían calculado los rusos para su submarino, que este, si es que se trataba de un submarino, tenía que ser lo que llamamos un rebelde. Un rebelde es un submarino cuyas acciones desobedecen o no acatan las órdenes recibidas. Kraven razonó que ningún accidente habría sacado tanto de su curso a un submarino. Su sospecha era que el K-129 era un submarino rebelde que abandonó su ruta oficial y puso rumbo a Hawái. Una misteriosa explosión dejó un blip en las grabaciones del Sosus. Aquello era material de ficción. Resulta que tuvimos entre manos una caza del Octubre Rojo. Teníamos un blip, la posibilidad de tener un submarino rebelde, y en cuanto el presidente se enteró nos dijo, salgan y encuéntrenlo, díganos qué es lo que hacía. El Hollywood zarpó en misión secreta el 15 de julio de 1968. Fue directamente al punto de referencia dado por el Sosus y soltó el pez. Si se encontraba, el K-129 podría ser el mayor trofeo de inteligencia de la Guerra Fría. A casi 5.000 metros de profundidad, el pez encontró el submarino perdido. La primera pista de lo ocurrido al K-129 fue algo terrible que hizo a John Craven desarrollar una teoría escalofriante sobre lo que se tramaba a bordo del submarino cuando se hundió. Una de las cosas que encontramos fue un esqueleto en el fondo, fuera del submarino, y el esqueleto llevaba botas, como si hubiera estado luchando contra un incendio. El incendio debió declararse en la superficie porque el esqueleto se encontró fuera del submarino. ¿Pero qué lo provocó? El pez examinó el submarino tomando 22.000 fotografías. Encontró un agujero junto a la torreta. En su interior faltaban dos cabezas nucleares. Craven se acordó de un dato. Todos los misiles nucleares poseen mecanismos de seguridad contra lanzamientos no autorizados. Potentes bombas trampa. Si un terrorista o alguien similar pretende llevar a cabo un lanzamiento, lo más probable es que el explosivo incorporado estalle de tal modo que la cabeza nuclear se inutilice. ¿Pudo estallar el K-129 mientras su tripulación trataba de armar una cabeza nuclear? De todas las situaciones posibles con respecto a los actos realizados a bordo del K-129, todas ellas muy poco probables, la única con la que concuerdan la mayoría de las pruebas era que el K-129 quiso lanzar un misil nuclear sobre Hawái. Es una teoría controvertida. Otros proponen que la explosión se produjo mientras el K-129 recargaba sus baterías en la superficie. En cualquier caso, los Estados Unidos habían encontrado el submarino. Ahora la CIA quería algo más. Apoderarse de él. Seis años después, una nave sin precedentes en todo el mundo zarpó hacia el Pacífico. Se llamaba Glomar Explorer y fue un encargo de la CIA construido por Howard Hughes. El recluido millonario aseguró que su propósito era la exploración minera del fondo del mar. En realidad, sus poleas, grúas y torres se diseñaron para una sola cosa. Levantar un submarino del fondo del mar a 5 kilómetros de profundidad. En el interior del barco se ocultaba un gran muelle que podía abrirse al mar. Iban a llevarse el K-129 del lecho marino totalmente en secreto. Una enorme garra de acero capaz de abarcar un submarino fue descendiendo por el muelle. Un cable de 5 kilómetros de largo, trenzado a partir de tubos de acero de 18 metros, bajó la garra hasta el fondo. Tardó dos días en llegar hasta el K-129. A bordo, los técnicos se preparaban para la parte más difícil de la operación. La ascensión empezó. Lentamente tiraron del K-129 hacia la superficie. Las 5.000 toneladas del submarino forzaron terriblemente la garra, posiblemente ya dañada al recoger el submarino del fondo. A tres kilómetros de la superficie, la tensión resultó ser excesiva. La garra se partió. Gran parte del K-129 volvió a caer al fondo. La tripulación del Glomar luchó por levantar el resto del submarino. Centímetro a centímetro, los restos del K-129 se elevaron hasta las entrañas del barco. La cantidad de submarino ruso que se recuperó nunca se dio a conocer. El Glomar volvió a puerto con su carga secreta bien oculta. El único reconocimiento oficial de la operación llegó en forma de extraño epílogo cuando la CIA publicó un vídeo. Esta ceremonia se celebra en honor de Víctor Locov. Ladima Kosciusko. Mostraba el enterramiento en el mar de sismarinos rusos, cuyos cuerpos habían subido con los restos del K-129. Que perecieron en marzo de 1968 en el Pacífico Norte cuando su buque sufrió un accidente de origen desconocido. Que el Señor os guarde y os bendiga. Que el rostro del Señor brille sobre vosotros y os tenga en su gloria. La guerra fría submarina aún guarda muchos secretos. Y 35 años después del misterioso hundimiento del K-129, el mundo de los submarinos sigue siendo tan secreto como peligroso. Víctor Locov.